10 1, 2, 3, 2, 1, 2, 50 Abrete bien para la derecha un de medio más Abrete bien para la derecha un de medio más A mi me gustó Fíjate dentro, todo dentro, todo dentro 700 700 vamos bien por un lado de acá Si ganan, izquierda 2, derecha 2 Hasta el otro le existe en segunda Mucho mejor el auto Izquierda 2, derecha 2, 50 Bueno 50, agosto a fondo Pondo el agosto para el medio y abriste los 50 Vamos a dejar camino Derecha 2 más, agosta rápida Derecha 2 más Desafavorso de 50 3, 2, 1 50 Izquierda 1, larga Al fin se cierra el 12, ve la que te sacó De 1,5 Acá se cierra, devuelve adentro Abo, 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 abo 70 Sube a derecha 1,5 Con interno Con interno Dobla, dobla 50 Abrete para izquierda 1,5 Y chingana Rápida Y sale abierto para Derecha 1,5 Quedate en el asfalto, eh Quedate en el asfalto adentro Quedate adentro Vamos ¿Qué va a salir? 250 Derecha de 1 Frenando adentro Cerrado para su cuenta Izquierda 3 Se vuelve y le tome Frenando cerrado 50 Izquierda fondo 300 Vamos 300 Cruce a fondo Por tu lado Para 120 Suave derecha Para 50 Chicana Izquierda 1,5 En tierra Suave derecha Entrena 2 Adentro Mano Izquierda 1,5 En la chingana Sale derecha Dos más Quedate por adentro Quedate por adentro Dos más Con interno La tengo, la tengo Vámonos más Vámonos más 200 Abriste bien Para Derecha 1,5 Más en tranquera 1,5 Más en tranquera Yo la tengo 1,5 Más Rápido Listo Todo, 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 todo 230 Deja el camino Derecha de 2 Más Ojo El interno Acá 1,5 1,5 Espera la tarde Espera la primera tarde Ojo el interno 50 Abre y te para Derecha 1,5 Acelerando Acelerando Derecha 1,5 Más 250 1,5 Más 250 Vamos, vamos Acelerando Sube a fondo Y 40 El sube está a fondo Para 40 Derecha 1,5 Más Rápida La tengo yo La tengo yo 100 Culeador 100 Lomo Fondo Para el medio Lomo Fondo Para el medio Y 250 Quieras de 1 Out Angosta Rápida En tercera No 60 Quieras de 2 Out Rápida Rápida